A mí me parece correctísima esta imagen. Es lo normal. Son dos presidentes, el electo y el saliente. Está bien la foto. Y está bien que hayan hablado dos horas y media. Yo creo que la palabra que dijiste normal es la que yo tomaría. No es que está bien, es normal. No está bien, es normal. Es lo que debe ser. No está ni bien ni mal, es normal. En un país termina un presidente y como dijo Milet, me llevó a dar una vuelta y le dijo esto, yo soy el nuevo inquilino de Olivos. Parecía que uno le esté a la inmobiliaria que le estaba vendiendo de alquiler. Bueno, yo soy el nuevo inquilino. Dice Milet. A mí Milet me tiene un poquito desconcertado. Y le voy a decir por qué. Un poquito, recién arranca, imagínese. Porque entre ese hombre que anda con la motosierra en campaña. En campaña. Sí, bueno. No, digo porque todos los políticos en campaña se acuerdan Menem, si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba. La ventaja que parece que dijo lo que iba a hacer. Es una ventaja. Y la gente lo votó igual. Ahí tengo mi... Ahí tengo... Ventaja desde el punto de vista que ahora... Ahí tengo... Ahí tengo... La gente cuando dice la gente lo votó igual a mí me gustaría decir saber quién lo votó porque... Usted me habló de la motosierra. El tipo estaba con la motosierra en la calle y dijo dinamitar el banco central ajuste etcétera etcétera y lo votó. Sí. Él dijo lo que iba a hacer. Sí. Pero usted se arrimaba y le preguntaba. Y Macri dijo no, algunas cosas no le vamos a dejar ¿viste? Esa nota no va a poder hacer nosotros no le vamos a permitir como que fuera ¿viste? Que le miraba así de arriba al presidente Macri Quedate un poquito tranquilo un rato Macri ¿Qué pasó? Quedate tranquilo pibe Eso de instar a la juventud Sí, pero antes instando a la juventud a a defender